Vamos a ver si te acuerdas conmigo, como dice Mi nueva lecita, me encanta como me mira Y es que está bien buena, tu figura espectacular Díselo Desde el primer día que llegó, con sus huellas y faltó A todo el mundo arriba, no, en la que viste Apreta, la que está de moda, la que otra se hipopoda Ay, los viejos mandarinas, se descansa con ellas El boro de la esquina, como lo van a perder Vamos a ver donde estar conmigo, como dice Y es que está bien buena, tu figura espectacular Dice Me trampa La quieren ver Y es un espectáculo De mujer Y es que ya no hay fila caminar Si ya está bien buena, yo te voy a quitar Y es que me la voy a llevar Por la esquina La voy a pasear Y es que ya está excelente No manes celoso Se aporte los dientes Y es que soy el único que la pone caliente Y es que ya es mami 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 Ella es La vecina que me tiene loco loco Y es que ya me tiene mientras más Y la tengo que a mi lado Ella es La vecina que me tiene loco loco Sájate que me patine Y es que ya me tiene mientras más Y es que ya me tiene mientras más Y es que Ella es tan contenta Ya no la molestan Porque conmigo están ¿Cómo dicen? Ella es La vecina que me tiene loco loco Sájate que me patine Y es que ya me tiene mientras más No jodas Ella es La vecina que me tiene loco loco Y la tengo que a mi lado Ay mi nueva vecina Ay ay me encanta como Ay ay Y es que está bien buena Yo pego la espectacular Y me Sube Dos Tres Ella es La vecina que me tiene loco loco La tengo que a mi lado Y es que ya me tiene mientras más Trama 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 Y ella es La vecina que me tiene loco loco La tengo que a mi lado Y es que ya es La vecina que me tiene loco loco Y es que no loco 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 loco